¿Qué pedo, banda? ¡Bienvenidos! Un episodio más de GTA San Andreas, la versión definitiva. ¡Claro que sí, raza! ¡Ocurse que sí! Seguimos con este juegazo, seguimos dándole aquí en el canal de YouTubies, en los clips de Facebook, en donde quiera que nos estén viendo. Y bueno, creo que el episodio pasado estuvo muy productivo. La verdad sí, el episodio pasado estuvo súper mega productivo, por así decirlo, raza. Y les dije que faltaban algunas cosas. Nos falta conocer a Bárbara, que es la chica, la novia de CJ, que nos da un traje de policía. Y nos falta también Elena, que es la chica de rancho, la chica de pueblo, que nos da un traje de granjero. Entonces, como estamos un poquito más cerca de la Bárbara... Déjenme ver si tengo flores, de casualidad. Tengo visión térmica. Bueno, sí, tengo un consolador, de hecho. Ok. Vamos a ir a conocer a Bárbara. Vamos a invitarla a salir para que esté desbloqueado ahora sí que sus citas, ¿vale? Y empezar a hacer el 100% con ella. Recuerden nuestra dinámica. Hacemos una misión, cita. Hacemos una misión, cita. Y así nos la llevamos. Aquí está Bárbara. Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con ella una vez. ¿Qué onda, compadre? Uy. ¿No quiero hablar con otros? Ey. Niña. Ahí está. Claro que sí. Seamos novios. Perdón. Sí, sí. Me llamo Bárbara. Ok. Te quiero mucho, Bárbara. Bárbara es tu novia. Te sacará gratis de la cárcel. Le puedes recoger en la estación de policía el quebrados. Ey. Déjenme a mi vieja. Vámonos. Déjenme a mi vieja. Nos disparó. Nos disparó, ¿vieron? Nos disparó porque matamos a su amigo. Ándale. Oye, si no está disparando. ¿Qué? Soy tu novio, mi amor. Esto no estaba planeado, ¿eh? No la voy a matar, obviamente. Uy. Aquí me curo con camioneta. Se enojó. Se enojó a la policía. Se enojó. Pero bueno. Vámonos. Vamos a guardar la partida aquí cerca. Ah, mira. Aquí hay una munición. Qué chido. Vamos a guardar la partida aquí cerca para salir con ella. No recuerdo el horario en el que está Bárbara disponible. Creo que está a partir de la una de la tarde. Creo, si no me equivoco. Vamos a guardar la partida para ver. Tengo aquí su regalito. Perfecto. Y vamos a salir con ella. Lo bueno de Bárbara es que se encuentra cerca de aquí del pueblo un restaurante que podemos usar para salir con ella. Vamos a ver. Son las 10 de la mañana. Vamos a ver si está disponible. Porque les digo, no recuerdo el horario en el que ya está disponible y me robaron mi moto. Qué sorpresa que me hayan robado mi moto. En serio. Qué sorpresa que me hayan robado la motorcycle. En serio. Pura delincuencia aquí, hijos míos. Pura delincuencia. Vamos a ir hasta aquí. Si no, ahorita voy a googlear. Ay, googlear el horario en el que está la morra. No nos está, raza. A ver. Dejen de buscar rápidamente mi celular. En qué horario encontramos a la Bárbara, raza. Porque siempre se me olvidan los horarios. Es algo malo de mí. Siempre se me olvidan los horarios. A ver. Vamos a poner aquí novias, GTA, Zanandrias. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver los horarios de cada morra. También el de Elena de una vez para ver a qué hora está. Denise, Elena está 8 a 2. Elena está todo el día. Elena está todo el día. Pero nos interesa ahorita a Bárbara. Bárbara está después de la medianoche. Ok, nos equivocamos, raza. La Bárbara está después de medianoche en casa. O sea, las citas con ella son a... Son de la noche. Yo no recuerdo eso. Pero bueno. Está bien. Vamos a dormir un poquito más para salir con ella. Lo bueno que tenemos aquí es nuestra casita. Nuestra casita. Claro que sí. Ay, perdón. Tengo poquitos mocos. Como que me voy a enfermar. Una disculpa. Y qué raro porque afuera es un calor. 33 grados, hermanos. Ahí les encargo, eh. 33 grados. Ok. Uno más. Claro que sí. Ahí está ya. Ya es medianoche. Vamos a salir con ella. Véngase. Véngase, mi CJ Carl Johnson. Vamos a darle. Estamos un coche chido, papu. Un coche chido, por favor. No puedes llegar a pata con la morra. Bueno, sí puedes, pero no debes. Un carro. No hay nada. Carrito. Camioneta. Ah, cabrón. Sí, ahí está. Ahí está. Señor, lo siento. Necesito su camioneta, por favor. Es por un bien. ¡Ay! La moto estaría muy chida. Ya se fue el de la moto. Ni Pepe. Para atrás, para atrás. Lo siento, señor. Su rancher está muy poderosa. Ah, no me la va a prestar. ¿Me la va a prestar o no? ¿Me la va a prestar o no? No, güey. Nomás no se va. Miren. Allá. Ya quedó. Ok. Nos estacionamos. Ay, esa patrulla que está ahí. Qué bonita. Ahora sí. Buenas noches. Nuestra primera cita. ¡Ey, lady! Ten, mira. Te traje un regalito. Ten. Es para que me recuerdes. Claro que sí. ¡Ay, qué bonita cara! ¡Ahora! No, súbete, mi reina. Te voy a llevar a comer. Porque no hay nada mejor a esta hora de la madrugada. Quiere a comer algo bien ricolino. ¿Cómo no? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Cuidado, que me lo llevo. Ok, les digo que el restaurante que más le gusta a esta señorita, esta señorita, está aquí cerquita, así que no va a haber ningún pierde, que creo que me vine por el camino equivocado, eh, la verdad. Sí, me vine por el camino equivocado, tío. Me vine por el camino equivocado. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, por acá, a la izquierda. Mira, por aquí pude, aquí puedo, aquí puedo subir, creo. La Rancher sube, la Rancher sube, la Rancher sube. ¡A huevo! Sí es todoterreno, mi amor. No tengas miedo. Venga, che. Vamos a comer aquí, porque te gusta mucho. Claro que sí. Y ahí quedó, el CJ conquistando corazones. Claro que sí, bebé, claro que sí. Uy, están comiendo ahí algo rico, qué rico. Listo. Parece que se divirtió, pero ahora está cansada. Será mejor que la lleves a su casa. Me hubiera llevado la moto, ¿verdad, raza? Debería llevarme la moto, ¿verdad? Para ir más rápido. A ver. Mi reina. Vamos a tomar esta moto prestada. Sé que eres policía y no te va a importar. Vámonos. Vente. Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Estaba aquí mal puesta. No la van a ocupar. Vámonos. Sí, mejor en moto, la verdad. Le va a gustar más a la morra pasear en moto. Es como que... ¡Oh, CJ! ¡Qué bonita moto, CJ! No le gusta que vayamos rápido, ¿eh? No le gusta que hagamos desmadre en la carretera. Pero mira, ¿a poco no está chida esta moto? ¿A poco no está chida una de estas? Mira, vámonos. Por todo el país. Por todo el country la llevas. Bien bonito, bien bonito. Ya llegamos. O sea, ¿vives aquí en la comisaría? Yo pensé que te iba a recoger en tu casa. Ahí está. ¡Wow! ¿Un café tan pronto? Pues bueno. ¿Quién soy yo, verdad? Para decir que no. Dale, dale. Se arma, se arma, se arma. Se arma, se arma, se arma. Este es un beneficio de tener las 50 ostras. Este es un beneficio de tener las 50 ostras. Hay nada más para que vean. Hay nada más para que vean. Yo nada más les comento, ¿verdad? Sí, sí, es canijo, ¿eh? Sí, sí, es canijo. ¡Vámonos! Ok. Ya salimos con Bárbara. Ya podemos dirigirnos a las venturas para hacer una misión del Guzzi. Tenemos también el campo de tiro de Amunation, que no hemos conseguido ningún lugar donde hacer el campo de tiro de Amunation. Si encontramos uno en las venturas, obviamente lo vamos a tomar. Y tenemos las misiones del tren también. Hay que hacer las misiones del tren, que creo que esa la voy a hacer antes de la última misión de San Andreas, que es la de End of the Line. Vamos a hacer las misiones del tren para que quede ahí tal cual para el 100%. ¿Qué más nos falta? Herraduras ya quedó. Nos falta lo de... Ok, lo del estadio. Déjeme buscar qué horarios tenemos aquí en el estadio, güey. De las venturas. Sé que hay un rally ahí, a ver. A ver. Estadio, las venturas. Vamos a ver qué horarios tienen ahí para participar. Oh, ok. Sí, son dos, les dije, mira. Son dos. Ya hicimos uno. El estadio Blackfield. Ya necesario para el 100%. Debe llegar primero a un recorrido de seis vueltas. Es una carrera la segunda. Ok. Pero ¿cuál es el horario? No me hice. Solo dice que son dos. Kickstarter. Me salen puros videos, güey. Oh, las venturas, animo apps. O sea, tengo que ir a... Es una carrera la que está en las venturas. Es una carrera que está disponible ahí. Vamos de una vez, ¿no? Chancy nos toca la carrera. Sí, es una de moto. Ya hicimos la de motocross. Ya hicimos ese minijuego. Esa competencia en el estadio ya la hicimos. Nos falta la carrera nada más. Vamos a ver si está disponible. Chancy está disponible. Y uno aquí, ¿verdad? Diciendo que no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos para allá, vamos para allá. A ver si es cierto. A ver, checheto. Ay, me dio comezón, hombre. Me acabo de comezón un pie. Puro hongo, Ferquete. Puro hongo. Claro que sí, creo que sí. Aguas. Te vas a caer, CJ. Este CJ es canijo en las motos. Es poderoso, mi compadre. Ok, ahí está el estadio. ¿Qué día es? Es jueves. Ok. Es jueves, es jueves. Vamos a ver si nos toca lo de motocross o la carrera. Si nos toca la del motocross, pues ya vamos a hacer la misión, ¿no? Que estamos aquí cerca. Si nos toca la carrera, pues la hacemos de una vez. ¡Papá! Ahí quiero. Claro que sí, compadrito. ¿Listo? Nos tocó el motocross, güey. Siempre nos toca el motocross, compadre. Siempre, siempre nos toca el motocross. Always. Always, always. No, ya me voy yo. Adiós. Te acobardaste, dice. No, ya lo hice ese, hermano. Mira. ¿Cómo tarda en cargar aquí? Pero este camión es el que nos dan. Este camioncito es el que nos dan por completar esa competencia de motocross. Nos dan este camión que creo que es la única ubicación en el que sale aquí, ¿eh? El dune. Es la única ubicación en donde sale este camión que va rápido. No va nada lento. Está chidito, está chidito. Para ir cotorreando está chidito. Está muy chido, la verdad. Quién sabe qué onda, cómo sea, de qué sea o qué. Pero está muy bonito. Creo que si completamos la carrera nos dan un bungee. ¿Se llama? No. ¿Cómo se llama el otro que es de playa? El vehículo de playa. Ay, perdóneme. Ay, ya es un nuevo como viejito. Ay, quiero, ay, quiero, ay, quiero. Vamos con el bus, sígame, por favor. Uy, ya choqué ahí. Cuidado, señores. Esa es una máquina que quiere estornudar. Ya tenía la... Traía ahí ya ese... Esa cosa. Listo. Listo que listo. Vámonos. 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 Cuidado, señores, que voy por el bus. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, che pa' acá. Venga, che pa' acá. Venga, che pa' acá. Venga, che pa' acá. Aquí mero, a la izquierda. Uh-huh. Listo. Listo que listo. Tacatá, tacatá. Armas por si las ocupamos. Y vamos a ver al Guzzi. Ya llegué mi Guzzi. Uy, qué pedo que se arma, compadre. ¿Qué se arma o qué show? Dale pa' acá, dale pa' acá. Uy, qué dijo aquella señora? ¿Qué le pasa? Quítate, quítate. Ahí está. Vamos a ver esta cinemática. Situación explosiva. Ha, ha, ha. La gloriosa sound de un hole-in-one. Great shot, boss. Gracias. No malo, Guzzi. Así que, la familia Sindaco estaba detrás de los intentos de sabotar nuestra ventura. I wonder por qué es solo ellos y no los demás. Probablemente no solo ellos. La regla de las calles, no se sienten. Lo que necesitamos es ir a la mafia casino. Sí, ir a la casa. Hey, ir a la casino no es como gangbanging. Es una whole otra ligue. Sí, estás correcto. Es va a tomar un plan, pero estoy down. Siempre quería que se haga un heist. Ok, vamos por los explosivos. El huequito la quitó el vaso. Vale, vámonos. Véngase, mi CJ. Ve hasta la cantera. ¿Cómo no? Uy, tenemos policía. No había visto. Me voy en el poderoso ZR. Véngase, mi CJ. Véngase. ¡Órale! ¿Qué le pasa a ese conijo, hombre? Ya se endeudó ahí, eh. Nada más porque ando de buenas. Vámonos. Ahorita chido este. El ZR siempre me ha gustado en San Andreas, eh. El ZR 350 es una maravilla de coche, la verdad. Maravilla de coche. Pero bueno, vamos por los explosivos a ver cómo nos va. Ya vamos a ir a la cantera. Después de esta misión, vamos a hacer la misión secundaria de la cantera. Para una vez completarla y tenerla ahí y ver cuál es la recompensa que nos dan, ¿no? De una vez yo digo, yo comento, yo comento. Yo comento nada más, yo comento. Lo subimos por aquí, por aquí. Ya estamos llegando. Cuidado, mi CJ. ¡Aquimero! ¡Caguamero! Ahí está. Ok. Entra en la cantera y roba la dinamita. Vale. La dinamita está lista para la detonación. Ok. Consíguela antes de que los trabajadores la detonen. Vale. Vas a necesitar algo pesado para romper esas cajas. Ok. Aquí hay un truco, raza, para hacer esta misión más fácil. ¿Ya ven que hay un contador? Bueno, es para la detonación. Si acabas con la vida del güey que va a detonar la bomba, el detonador va a ir al cronómetro se quita. Miren, a ver si puedo darle desde aquí. Es ese ingeniero, creo. Ay, ingeniero. A ver si de aquí les puedo dar más que el mago está muy feíto. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Desde aquí leímos en su mouser y se nos quitó el tiempo. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para ir por la dinamita. Así de simple, así de sencillo. Mira, sin batallar, así mero. Ya podemos ir tranquilitos, sin que... Ay, se va a acabar el tiempo, va a explotar. No, 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 rápido, rápido. A lo que vamos. A lo que vamos, hermano, de una vez. ¿Sí o no, mi sigue? Pues claro, pa. Pues claro. Obvio que sí, obvio que sí. Ahí nada más. Digo, para los que querían saber ese truco, pues ya se lo saben. Ya se lo saben, ya se lo saben. Algo pesado, no puedo romperlo con el carro. Bueno. Pues ni modo. Toca ir por esta hermosura. Irá. Vámonos, mi sigue ahí, para arriba. Para arriba, para arriba. Venga, che. Recoge la dinamita. Una dinamita. Eh, ya nada más, ya. No pasa nada. Ahí está una. Vamos por la otra. Vamos por la otra. ¡Ay, atropellé a alguien, disculpa! ¡Uy, que explotó algo! ¡Ah, cabrón, cayó una avioneta! ¿Qué pedo? ¡Oh, la madre! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡Qué inesperado, eh! ¡Oh, eso sí fue muy inesperado, eh! ¡Bendita avioneta que cayó de la nada, hermano! ¡La neta! ¡Súper inesperado! Ok. Dos de cuatro, perfecto. Vamos por el otro. Y mira. Tranquilitos. Aquí no pasó nada, hermano. Así, mira. Ni nos hace nada. A toda madre. Para atrás. Y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, acá está el güey. ¡Buenos, perro! Se llamaba. Explotó otra cosa. Fue el carrito ese. Listo. Cuatro de cuatro. Ahí quiero ir. Mira, nadie nos hace nada. Vámonos, ahora sí. Vuelve a casa con la dinamita. Sí, creo que sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Llegó la seguridad. Los guardias están bloqueando la salida. Uy, ya valió. Usa la moto y busca otra salida. Ok. Vale. Ya nos enseña ahí el caminito. Oye, se vino. Se puso amarillo el show, eh. Se puso filtro México aquí. De repente. Se puso filtro México. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, pa! ¡Cálmate! Ahí está. Se llamaba. Se llamaba. All right. Vámonos. Súbete la moto, mi querido CJ. Y fuga. Sigue las flechas para escapar. Vámonos de una vez, compadre. Vámonos de una vez. Que va a valer el mouser. Vámonos de una vez. Eso. Cuidado. Aquí bajamos. Ok. Ahora por acá. All right. Para arriba. Vamos a ver, hermano. Hazte, por favor. Hazte. ¿Ahí que no? Vamos a salir por acá, mi CJ. Ta-ta-ta. Muy bien. Vámonos. Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me espantó! Vámonos, vámonos. Sin medio, eh. Sin medio, el hijo de Zopín Floyd. Derecha. Vámonos, vámonos, vámonos. Izquierda. Se llamaba. Se llamaba. Lleva la dinamita al punto de entrega. ¡Ay, que no! Salimos de la cantera, hijos míos. Listo. Mission complete. Listo, listo, listo. Vámonos. Se puso hardcore ahí, eh. Se puso hardcore el show. Se puso hardcore. Ahí ya está. Acá entregamos la dinamita. ¡Uy! Llegamos. Ten cuidado con eso, ¿por qué? Si te mueres, no, hombre, no. No puedo ver por las ramas. Visita la cantera para acceder a sus misiones extra. ¡Claro que sí! Misión superada. Siete mil bolas. Más respeto. Y, pues, de una vez, ya que estamos por acá, ¿verdad? Vamos a hacer las misiones de cantera de una vez. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. A ver. Primera misión de una vez. ¡Cantera! Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Usa la retroexcavadora para espejar los caminos antes de que llegue, no sé, alguien. Ok. Tenemos que tirar las piedras, ¿no? Ahí está. Abajo. Listo. Una, seis más y listo. Haciendo... ¡Uy! En tres minutos. En tres minutos esto, ¿eh? Está hardcore. En tres minutos tenemos que espejar las piedras del camino. Las misiones secundarias de excavadora. Digo, de la cantera se ponen buenas. Ahí está. Otra. Dos rocas, cinco más y listo. Voy para allá. Vamos, mi CJ. Jalando que se ocupa el CJ. Jalando que se ocupa el CJ. Haciendo el 100% de San Andrés. Hasta la otra roca. ¿O dónde atumbo? Para allá. Ok. Nada más que está bien gacho manejar esto. Dos minutos, güey. No creo... No creo hacerla. ¿Está imposible hacer esto en dos minutos? Tres más. Ah, no. Cuatro más y listo. Siento yo que está imposible hacer esto, pero ahorita vemos. Faltan dos minutos, hermanos. ¿Y lo hacemos o qué? ¿Sí lo haremos? ¿Dónde está la otra roca? No, mami. Está hasta allá, güey. Me equivoqué el camino. Me equivoqué el camino. No, mami. Está súper lejos esto. No, no la vamos a hacer ni de Pepe. O no sé. A ver, hay que ver por acá. Me equivoqué el camino, hermanitos. No sé untar otra piedra. Están raras aquí distribuidas de forma rara. A ver, acá está la otra, al parecer. Tenemos un minuto con 50. Sí le hacemos, sí le hacemos. ¿Cómo no? A ver, acá está la otra, acá está la otra. Ya me equivoqué, ya me equivoqué, ya me equivoqué. Ya nos ubicamos, ok. Vamos a sacar la piedra. Cuidado. Adiós. Vamos por las otras. A ver si no se voltea esta madre. Qué gran error hiciste, CJ, ¿eh? Qué gran error. No, no. Qué bendición, diría yo. Métele, métele, métele. Derecha. Ahí quedó. Muy bien. Faltan dos. Ya le eché el ojo. Sí podemos, sí podemos. Tenemos un minuto. Claro que sí. Claro que sí. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Ya le eché el ojo. Venga, che. Aquí está el otro. A la izquierda. Cuidado. A la izquierda. Para atrás. Está. Y solamente nos falta una. Que está por acá. Perfecto. Sí le hicimos bien. Sí le hicimos bien, mi CJ. Perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos. Métele, 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 papu. Usted métale sin miedo. Sin miedo, sin miedo al éxito, dijo mi compadre. Aquí, para abajo. Ahí está. Ready. Misión superada. 500 dolarucos. Completaste tu primer misión de la cantera. Vamos por la segunda. En la poderosa. Creo que son como cuatro misiones, creo. Si no me equivoco. ¿Tengo algo aquí? No estoy bien. Uy, esa avioneta, eh. Ya ando bien, este. ¿Cómo se dice? Bien espantado por las avionetas. Desde que nos explotó una aquí dentro. A ver, aquí está otra misión. Perfecto. Bajo. Ahí está. Dice. ¿Qué dice por acá? Ok. Colocó bombas para empujar hacia los marcadores. Ok. Igual que las piedras, pero ahora... La primera bomba está detrás de la oficina. Empújala hacia la zona segura. Ay. Es empujar ahora bombas. Hijos de su madre. Qué complicado esto, eh. No, no. Sí va a estar el complicadillo. ¿En un minuto la explosión? ¿De esta o de todas? Ahí está. Listo. Ok. Hay una bomba detrás de la grúa. Colóquenla en la zona segura. Ahora tenemos que... ¡Ay, canijo! Tenemos que mover bombas. No manches. Qué miedo. Rápido, rápido. Misilla. Rápido. Qué va a valer madre. Y luego la excavadora esta está bien hardcore. Ok. Ya vi la bomba. Tenemos dos minutos. Es buen tiempo. Es buen tiempo. Es buen tiempo. No pasa nada. Es muy buen tiempo. Ok. Dale, 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 brother. Dale, 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 brother. Cuidado. Ok. Ok. Para arriba. No la cagues. No mames. Me metió la bomba aquí adentro. No la cagues, güey. Métete para acá. Ok. Oh. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ahí está. Perfecto. La siguiente bomba está en la trituradora. Hasta abajo, al parecer. Ok. Dale. Oh, ahí está. Ni esperan a que nos vayamos de ahí. No manches. Luego luego explota. Vamos a la siguiente. Ya la vi. Bueno, vi el marcador. Ya vi la bomba también. Ya vimos la bomba. Dos minutos y la hacemos. Venga, venga, mi CJ. Venga, mi CJ. Vamos a darle, vamos a darle. Ahí está la bomba. Es que se voltea bien hardcore. Esto se voltea bien raro. Ya vi la bomba, hermano. Aquí a la derecha. Dale. ¡Empujen! ¡Empujen! Listo. La última bomba está entre las trituradoras. Llévalo a la zona segura. Ok. Va a explotar ahorita bien gacho. ¡Pum! Ahí está. Ok, ya vi la última bomba. ¿La última bomba? Sí, es la última. Al parecer es la última. A ver. Ahí vamos, despacito. Suavecito, suavecito. ¡Listo! ¡Sal de la radio de explosión de la bomba! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Misión superada! ¡Mil donarucos! Muy buenos, mi CJ. Muy buenos. Vamos a la otra misión. Ahí quiero. Bien. Vámonos. La otra misión de una vez. Vamos a subir por aquí. De una vez, mi Carl. De una vez, de una vez. Qué bonito outfit tiene el CJ. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco? Aquí escucha feo el micrófono. Déjame checar el micrófono. Siento que está muy... A ver. ¡Ahí quiero! Todo bien, todo bien, todo bien. Todo perfecto. Tres, tres, tres. Y todo bien, ok. Todo bien. Ok. Hay que ir contra otro dumper. Vamos a chocarlo prácticamente. Hay que destruirlo antes de que se escape. Ok. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Es prácticamente perseguir y atacar a mis compadres. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si le hacemos. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Nada. No pasa nada. Exactamente. No pasa nada. Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuidadito, mi CJ. Cuidadito. Ahí va. Ahí va. Nada más hay que chocarlo. Es lo único. Chocarlo, chocarlo, chocarlo. Y listo. No. ¿Cómo que chocamos nosotros en vez de...? ¡Ándale, perro! Igual sí le podemos disparar, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. A huevo. Ahí está. Listo. ¿Era lo único que tenemos que hacer? ¿Sí lo estoy haciendo bien o no? Sí, ¿no? Tres misiones. Ahí está, mira. ¡Ah! Bien rápido. Nada más le disparamos y listo. Misión superada. Dos mil dolarucos. Va, regresemos. ¡Uy! Perdóname, señor. ¡Mucha madre sota que llevo, eh! No cabe en la carretera, señores. Esto no cabe en la carretera. No que no. No, no, no. Nada de eso. Déjeme, ya me dio perío. Ahí está. Bueno, vamos a hacer la cuarta misión. Creo que es la que sigue la última, si no me equivoco. Creo que es la última, ya. Creo que sí es la última. Yo digo que sí, yo digo que sí. Yo digo que sí es la última, yo digo que sí. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí vamos, misilla, ahí vamos. Primero. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. A ver. Cantera. Ok. Descubrieron los saboteadores. Sus cadáveres están metidos en un dumpe en la otra entrada de la cantera. Deshazte de ellos antes de que la policía venga a osmear. Ok. Hay que deshacernos de algunos bodies. Ahora, prácticamente. Es súper legal el trabajo de esta cantera. No, no. Súper legal. No, no. Todo legal, todo legal, todo legal aquí. Se ve que es un negocio. ¡Uh! Descienda. Descienda, verdad. Ok, ya llegamos. Acá está el dumpe. ¡Ah! Es la otra entrada de la cantera. Está chida, ¿eh? Casi nunca entro por aquí, la verdad. Entro por la otra. A ver. Venga. Lleva los cadáveres a la entrada principal de la cantera. Pues por aquí no. No se puede bajar por aquí. ¡No, güey! No, ahí se puede bajar por aquí, ¿no? O estamos mal. No, según yo, se puede entrar por aquí. A ver. Ahora estoy regando tantito, pero según yo, se puede entrar por aquí. Si nos vamos aquí por la orilla, tranquilito, si se puede. Ojalá. Si no, ya lo estoy regando, güey. Que no se nos acabe el camino aquí, por favor. Que chingas a tu... No, si se acaba el camino. Ok, de reversa. No pasa nada. De reversa, de reversa. Ya había una salida ahí atrás. De reversa, de reversa, de reversa. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. No pasa nada. Estamos a tiempo. ¿Por qué son policieros que están amarrados? No manches. No pasa nada, no pasa nada, mira. Por aquí, bajamos. Ahí está, mira. No pasa nada. Perfecto. Ahí está. Aquí no pasó nada de nada. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ahorita nos subimos por aquí y listo. Listo, calisto, listo, calisto. Ok. Ahí está la entrada principal. Ya llegamos. Y ahora... Sigue el camino hasta la cantera y queman los cadáveres en el Firefire. Es una máquina. Está bien canijo esta misión, eh. Está buena, está buena. Aquí a la derecha, hermanito. Ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas. Ok, aquí a la izquierda. Cuidado. De pajito. Si pasas por ahí, si pasas. Vale, subimos. Subimos, subimos. Ahí está. Ahora para atrás. Presiona flecha para arriba para subir y bajar la batea del Dumpair. Ok. Adiós. Listo. Misión superada. Tres mil dolarucos. Si tuvieron que haberme dado más, hermanos, eh. Esto no fue muy cantero de su parte. Aquí hay una Sánchez. Vamos a subirnos ahí. Perfecto. Ahí está. Vamos por la otra. Ah, entonces son cinco misiones, eh. No son cuatro como yo pensé. Son cinco al parecer. Vale, 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 vale. Vamos por la otra una vez. Cuidado, Miss CJ. Ojo, ojo. Se vino fuerte esto. Se vino fuerte la lluvia al tiro. Se vino fuerte la lluvia, hermano. Cuidado, Miss CJ. Que se pone perro esto, eh. Cuidado. Uy. Izquierda. Aquí mira. A ver. Cantera. Ok. El dumper está cargado con explosivos. Así que conduce con cuidado. Lleva los explosivos al aeródromo del desierto. O sea, al desierto de... Al desierto. Al aeropuerto del CJ. Que hay que tener cuidado. Llevamos explosivos, raza. Llevamos explosivos. Hay que tener cuidado, Miss CJ. No chocar. Remember that. Remember that. No chocar. Vamos a tomar un atajo. Por aquí mero. Miren. Aquí no pasa nada. Ahorita llegamos en corto. No pasa nada, señores. Yo tengo el control de esto. Yo tengo el control de esta madre. Uy. Sí, vamos bien. Con que no venga un tren, todo bien. Y con que no venga el tren, todo chido. No, son varias misiones. Ya me acordé que falta una misión de un tren. Y de quemar una moto. Sí, son bastantitas misiones de cantera, eh. Yo pensaba que eran poquitas. No, son bastantitas. Sí, son bastantitas, la verdad. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, señores. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuidado, cuidado. Que ando el 100. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí a la derecha, hermanos. Un pequeño atajo. Llegamos al aeródromo. Aeródromo, perdón. Ahí está. Y por acá dejamos los explosivos. Y no pasó nada, mi mamá. Y no pasó nada. Y no pasó nada, hermano. No pasó nada. El CJ es todo un trabajador. Suelta los barriles. La arena blanda impide la explosión. Ok. Pues ahí mero. Dale. Qué miedo, ¿eh? Como quiera dejarlos. Listo. Misión superada. Cinco mil dolaruco. Cinco misiones de cantera. Completadas. Muy bien. Ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, raza. Sí, qué miedo dejar ahí los barriles, por cierto, ¿eh? No, 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 está canijo. Vale, vámonos a otra misión de la cantera de una vez. Oye, son las cuatro de la mañana. Debería ir con... Debería ir con Bárbara, ¿no creen? Debería ir con Bárbara, estamos cerca. Vamos con Bárbara, YOLO. Córrele, estamos cerquita, güey, estamos cerquita, venga. Y ahorita regresamos a la cantera. Vamos, 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 vamos. Métele, CJ, métele, métele, métele. Vamos con Bárbara. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Aquí tenemos la poderosa. Esta moto ni a quién le gana, hermano. Uy. Ah. Oh. Fuga. A ver si está en la comisaría, güey. Güey, qué chido que los coches ya usen esta ruta, eh. No lo usaban antes. No lo usaban antes. Yo me acuerdo que no lo usaban. Qué chido que ya la usen. Venga. Allá va la Bárbara. Allá está la Bárbara. Allá está la Bárbara Mori. Cuidado, cuidado. Ya, una de estas motorzaicos para andar al 100. Para andar al 100 del 100, hombre. Hay que ir a la derecha, brother. Uy, ya chocamos. No mames, no está. Sí está después de medianoche, la morra. No está, raza. ¿Solamente después de medianoche? Como que está de medianoche a 6 de la mañana. No, pues ya cuándo. Pura noche. Bueno, ni modo. Vamos a la cantera. Consta que yo quería salir con ella, eh. Consta. Ahí quedó escrito. Ahí quedó escrito que yo quería salir con ella. Pero bueno. No se pudo. Lo que sí es que había de comer algo si llegué aquí en Croking Bell. Bueno, no. De hecho, ya comió con Bárbara. Está bien. Mi compadre está sanito. Está bien, está bien, está bien. Pensé que le hacía falta algo, pero no. Está bien. Sí está bien, sí está bien. Vamos por aquí. Bueno, vamos a la cantera para completar la misión que nos queda pendiente. ¡Uy! Entonces acá era el agua. Tú sí andas manejando como si tuvieras qué o qué. Let's go. Let's go, let's go, let's go, baby. Let's go, let's go, let's go, baby. Let's go. ¡Uy! ¿Sabían lo que significa esto? El que no hizo esto en San And... Otra vez, bueno. El que no hizo esto en San Andrés no tuvo infancia, hermano. O no jugó San Andrés, ¿eh? Todos tenían que haber hecho eso alguna vez, neta. Todos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Contra las misiones de cantera. Ya me lo llegamos. Que también tengo que hacer el campo de tiro de Ammonation. Ese que más me da dolor de X. Porque está complicado como quiera el campo de tiro, ¿eh? Y se me hace medio complicadillo. Medio complicadillo. Nada más tantito, tantito, nada más tantito, hombre. Nada más tantito. Que es poquito, tantito. Tantito, tantito, señores. Tantito. Cuidado. ¡Woohoo! ¿Queró? Al tiro, al tiro, mi CJ. Que ahí vas, ahí vas, ahí vas. Vas para allá, vas para allá. Uh, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, brother. Para atrás, para atrás, para atrás. Ya te caíste, mi CJ. Ya te caíste, pa. Ya te caíste. Aquí a la derecha. Aquí a la izquierda. Y hemos llegado. Ahí está. ¡Cantera! ¿Qué dice? Un dumper soltó su carro explosivo sobre las vías del tren. Es la que les digo que está bien complicada, güey. La de las vías del tren. Y más porque esta madre va. Pero como si fuera mamá coco, cabrón. Véngase. Ahí vamos. Métele, métele, métele. Ahí va. Ahí va, ya. Poco a poquito, el CJ. Ay, perdón. Poco a poquito. Ahí vamos. Ahí vamos, mi CJ. Ahí vamos. Dale, 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 CJ. Dale, 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 mi CJ. Ahí va el CJ rifándola al señor. Dale, 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 mi CJ. Ahorita llegamos a quitar esas madres. Está complicada esta misión, eh. Si no me gusta nada. Esta es de las misiones de la cantera que... Fácil fracaso. Fácil, hermanitos. A ver. Tenemos dos minutos para despejarla. Si podemos. Mira, ya la regué, güey. Ah, ya la regué. Ok, esta ya quedó despejada. Vale. Ok. Igual creo que todas a la derecha es más fácil. Una. Ahí está. Dos. Perfecto. Así mismo tenemos que irnos en un minuto y medio. Si la hacemos. Yo creo. Si la hacemos. Tres. Ahí quedó. Deja tú el tren. Mira, una velocidad impresionante. Ahorita van a ver. Perfecto. Vámonos. Ahí la llevas, mi CJ. Ahí la llevas, la llevas. Tac, a tap. Ok. Dale, dale, brother, dale, brother, dale, brother, dale, brother, dale, brother. Para acá. Ok. Métele, 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 métele. Tenemos un minuto. Si la armamos, si la armamos, si la armamos. Ahí está. Curre, curre, curre. Ahorita van a ver la velocidad en la que el tren viene, hermano. Es impresionante. Ahorita van a ver. Y ese no se quitó, güey. 40 segundos. ¿Qué pedo? ¿Hay que hacer nada más para allá o qué? Ahí está ya. Nos queda uno. 30 segundos. ¡Tate! Es este. Ahí está. El tren se aproxima. Watchen. Míralo. Míralo. Nada más para que vean la velocidad en la que viene el tren, güey. Mira. Ahí viene. ¡Su pinche madre! Pensé que iba a explotar nuestra... Uy. Vida raja. ¡Ay! Casi me atropearon al C&A. Arraja todo ese. ¡Pum! ¿Qué, qué, 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 qué glitcho? ¿Qué se necesitará para conseguir esa velocidad, güey? Del tren ahí. Fue impresionante, la verdad. Se los juro. Impresionante. ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡Juga! ¡Ya voy! Creo que ahora sí nada más queda una última misión de la cantera, eh. Creo que ya. Ya, ahora sí queda una última misión de la cantera. Ahora sí. Creo que esta es la buena, ya. Creo que esta es la buena, ahora sí. Véngase, véngase, mi C&J. Véngase. Véngase. ¡Ahora, ahora, ahora! Cuidado, señor. Cuidado que me lo llevo. Cuidado que me lo llevo, eh. Al tiro. Al tiro que me lo llevo, dije. Al tiro. Cuidado que me lo llevo. Al primero, a la derecha. ¡Uy, qué madrazo! Ok. ¡Última misión de la cantera! ¿Qué dice? Un policía murió. Usa la retroexcavadora de la cantera para deshacerte del capduper. ¡Qué misiones tan fuertes, Diosito! ¡Ay, no! Pura violencia de estos videojuegos de hoy. Pues ni tanto de hoy, hermano. Esta madre es de que hace casi 20 años ya. Madre, es que miedo. Este juego es de hace casi 20 años. Empujo el cadáver de la moto hacia la zona de recolección. De la hora. ¿Necesito tengo que empujarlo hasta allá? Ok. Sí, va a estar complicadito esto. Tenemos 7 minutos. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Cuidado, mi C&J. Veo para acá. ¿Se lo tienes? Derecho. Bueno, pues tengo que ir tan rápido al parecer. Mami, esto es lo que no quería, güey. Tiene que parar para allá. ¿Y por qué no? Simplemente la agarra el C&J y listo. A fin que la va a quemar. Más fácil, ¿no creen? Pero bueno. Pues su madre, bien lento. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Para acá. Ahí está. Ahora falta mi compadrito. Ese iba a estar más complicado. Está un poquito más chaparro que la moto. A ver si no vengo atropellando, la verdad. Ya ven, es lo que no quería. Ahora sí, despacito, güey. Una velocidad óptima. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Bien mareado. ¡Va volar, va volar, va volar! Ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas. Ahí está. Perfecto. ¡Uf! Ok, sube a la grúa. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. A la grúa, a la grúa, a la grúa. Rápido. Rápido, rápido, mi C&J. Ahí vemos la grúa. Aquí me va. Ok. ¡Uy! No, 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 súbete a la grúa. ¡Oh, qué la madre, güey! El güey sube a la moto, cabrón. Ahí está. A ver si así ya no se sube la moto. ¿Para atrás? Ahí está, ahora sí. ¡Ok! Bajar grúa. ¡Hola! ¿Cómo puedo cambiar la vista? ¿No puedo cambiar la vista? No, no, tú es que me la vista. Baja la grúa. Ahí está. Ya tengo el poli. Venga, 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 venga mi poli, venga mi poli. Venga, 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 venga. ¿Cómo lo agarró la grúa? ¿Quién sabe? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ahí está. Listo. Ahora toca nada más a mi compadrito. Toca la moto. Ahí está. Ahí está. Ataca, 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 ataca. ¡Wee! ¡Misito! ¡Madre santa, joder! ¡Estoy incontando, güey! ¡Qué peor! Ahí está Listo Ahora sí, sube al dumper Véngase Ahí quiero Conduce con cuidado Hasta la entrada de la cantera Ok Con cuidado porque se me van a caer Se me cae, que hueva hacer eso otra vez Que hueva hacer eso otra vez Y se me cae Una avioneta ahí Pasó encimita Izquierda Ahí quiero Tira el cadáver y la moto al agua Aquí cerca de la cantera, la verdad no va a ser nada sospechoso Nada sospechoso la verdad Órale güey Órale güey Madre No, no, no Ya valió madre Se me cayó el policía güey Imagino que tiene que haber ahorita una opción Para empujarlo, ¿no? A ver Ahorita che conseguí una opción Para empujar al policía Ahí está Vamos a ver si podemos empujar al policía De casualidad Aplicando un poco de trampa No, ¿verdad? A ver Tendría que tener un carrito o algo así A ver taxi Quédate Un carro güey O una excavadora Tengo dos minutos Ni de pedo Voy a poder hacer algo aquí A ver No, porque no me detecta No, me lo pone como tope No me detecta esto Aunque le dispares Creo que no güey A ver Ah no Si, si, si Si le disparo Si, si se va Si se va Creo que necesito algo Más potente Para hacerlo volar Necesito alejar el dumpe de aquí Unas bombas Que explote Y listo güey Con eso Con unas bombas Que explote Y listo Con eso debe ser suficiente La neta A ver No la regaste ahí güey No la estás regando hermano Ok Ok, 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 ok Si funcionó, si funcionó Si funcionó, si funcionó Si funciona con Ok, no te detengas Ya, ya, ya Nos atropelló Madres Funciona con bombas Funciona con bombas Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ok Ok Un poquito más para atrás Tenemos un minuto Una Dos Detonación Subió Subió tantito Es que se baja güey Se baja Ok, la otra es Ajá Ajá No mames Que era todo lo que tenía No, Manchester No, no me ha dejado hacer No, no voy a tener que repetirla Si voy a tener que repetir esto Raza No, es que casi una explosión del tamaño de aquello No, no funcionó No, no funcionó No funcionó No, ya valió Voy a tener que repetirla Hijos míos Qué flojera La neta, eh Qué flojera La neta Chale Llegaron los policías Sí, ya vimos Ok, vaya nueve Vaya nueve No, no estuvo complicada Comparinche Misión larga y tediosa Vaya nueve No puedes dejar aquí un nivel de búsqueda No mames No digas eso, mi amor A ver Ok, vamos al estadio Pues mientras A ver si ya está la carrera No, no Siempre tendría que pasar algo en esta misión, eh Siempre termino haciéndola dos veces, hermano Siempre termino haciéndola dos Y me da una flojera enorme, güey Está súper tediosa En serio Súper, súper tediosa, la verdad Pero a ver Ya vamos por acá Ya vamos por acá A ver si está la carrera disponible De casualidad Si está la carrera disponible Ya fregamos Ya fregamos para hacerla una vez Aquí a la derecha, hermanito Cuidado Cuidado, cuidado Señorita Cuidado, cuidado Ok, dime que está la carrera, brother Dime que está la race Por favor Dime que está la race A ver Motocross Qué vientecito con su motocross No quiero el motocross, güey Diosito Vámonos No necesito el motocross Quiero La carrera No el motocross Vamos a la cantera Acabar con esto Acabar con esto una vez Let's go Let's go Let's go Let's go Izquierda Cuidado 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 Uy Ahora sí De nuevo La última misión De nuevo Ya está la buena Policía murió Ok Qué flojera hacer esto Pero venga Esta misión es la que más flojera me da de toda la cantera Se los juro Se los juro Se los juro Ok Corre, 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 corre Me sigue Corre, corre, corre Corre A ver De nuevo Empuja el cadáver Y la moto Hace la zona de recolección De la grúa Ok Ahí vamos Primero Acá Y nos llevamos despacio Despacio Con la velocidad Bueno Cuidadito Cuidadito Lo que da flojera es la sección de la grúa ¿No? Es la que más pesada está Toda madre, güey Listo Ahora vamos por el otro ¿Va qué va? Vamos por el otro una vez Acá está mi compadre Ya cómo me sacaste olores de cabeza tú, eh Cómo me sacaste olores de cabeza, hermano Ok Cómo nos sacó olores de cabeza tú, compadito Uy, uy, uy Ya mero, ya mero Ahí está Ahora sí Sube la grúa Voy para allá Véngase mi CJ Vamos para la grúa en corto Véngache, véngache, véngache A la grúa, a la grúa Ahí está Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uy Vámonos, vámonos, vámonos Aquí está la grúa Claro que sí Listo A ver Va No me digas que dejé la moto otra vez cerca Uy Qué error Que siempre repito Dios mío Aquí mero Ahora sí Ahí está Ah, sí Vamos a bajar la grúa Bajamos la grúa Bajamos la grúa Ahí está Muy menos Venga chupacá, venga chupacá Mi officer Venga chupacá, venga chupacá Mi officer Ahí está Ok Ya tengo al officer ahí Perfecto Vamos a bajar por la moto 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 Vamos, vamos, vamos Por la moto Sí, aquí está la moto Cuidado Aquí está Vámonos, vámonos, vámonos A soltar la moto A soltar la moto A soltar la moto Vamos, vamos, vamos A soltar la moto A la policía Aquí está la moto Va a venir explotando la moto ahí Ahí mero Listo Sube al dumper Ahí quedó Ahora vamos al dumper Y aquí es la parte donde la regamos la vez pasada Vamos a ver si ahora nos la regamos Véngase Están los dos Bonito No hay que chocar Si chocamos Si chocamos así tal cual Con un coche o una pared Se descontrola de atrás Se me descontrola bien feo atrás Entonces vamos a intentar no chocar Y darle bonito Darle bonito Darle bonito Ahorita aquí Vamos a seguir el camino Para hacerlo un poquito más Interesante ¿No? Es que me puedo atravesar Pero si me pego un carro Güey ¿Qué pedo? Es donde voy a tener que otra vez Fracasar esta madre Ay cabrón Por poquito Ahí está Sí la armé 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 Ahí está Adiós señores Adiós ahora sí Ahí va uno Ahí va otro ¿Qué pedo? Ahí está Misión superada 10 mil dolarucos Y todas las misiones de la cantera Han sido completadas La recompensa que nos dan Es que esta propiedad Ahora es de nosotros Y tendremos una renta máxima De hasta dos mil dolarucos Para que la cobremos regularmente Muy bien Ahí quiero arrasar Todas las misiones Completaste las misiones de cantera En dieciocho minutos Ok En futuras misiones Tendrás que superar tu mejor tiempo Dame ¿Qué voy a hacerlas otra vez? Están locos ¿Y qué voy a hacer esa madre otra vez? No No Qué fregaos ¿Quieren que las haga de nuevo? No, 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 no ¿Están viendo que son De las misiones secundarias Más tediosas De este juego ¿Y creen que las haga otra vez? No, me están locos Vámonos Let's go Let's go Mi sigue Let's go Vamos a abordar la partida Y aquí terminamos Este episodio De GTA San Andreas La versión Definitiva Ok, aquí a la izquierda Cuidado señores Cuidado Aquí a la izquierda Sí señor Creo que sí En la izquierda Creo que sí Señor Aquí me veo Ahí está Muy bien Guardamos Y ahí está Nos vemos en el siguiente episodio Bye bye Adiós I hate all the fuckers In this city I hate all the fuckers I hate all the fuckers I hate all the fuckers